Hola, ¿qué más? Chicos y chicas aquí, otro video de quien, de su muy bien y amigo slime, no mentiras, de su muy buen gato Jacket, bueno vamos a seguir aquí, comiendo, no mentiras, en esto que se llama Forager, o Forager, o lo que sea, como se diga, y no tengo comida, que bien, vamos a ver que podemos pescar aquí, bueno pescadito, al menos tenemos pescadito para comer, vale, y nuestro objetivo, no me acuerdo cuál era, creo que es a expandir, o lo que sea, no me acuerdo, literalmente llevo mucho tiempo sin grabar, no sé qué hacer, no sé qué elaborar, aunque creo que mi objetivo era esto, no, esto no, si no estoy mal, pues, uno, pues seguir con el museo, y dos, pues, hacer esto, prison de hierbas, y el mercado, esto, eh, me faltan 15, me falta otra, otra, como monstruo, para hacer, pero bueno, sigamos subiendo de nivel, a ver que nos espera, por aquí, por acá, más de esto, que no está nada mal, más carboncillo, y un poquito más de menas, me falta lo que sería, no me acuerdo ahorita otra vez, me falta pellejo, o lo del cuero, y creo que es pellejo, ¿no? no es ni, ni lo uno, ni lo otro, ni nada, entonces me falta eso, vamos a ver, estoy grabando con otra cosa, o sea, con otro, una otra cosa para grabar, así que, no sé si les guste, o no les guste, o bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo sale, la verdad, pues, como salga, lo voy a subir, no sé ustedes, pues, mira que hay otro monstruo, no me vayas a pegar, por favor, por favor, no me pegues, gracias por el hueso, sí que me complico las cosas, eh, y tú, pues, ya te puedo escribar fácilmente, lo siento, vamos a ver, porque tenemos muchas cosas que hacer, y no tenemos el tiempo suficiente, aunque ya, si no esté mal esto, lo usaba 20 minutos, o sea, le ponía 20 minutos para hacer todo esto, debes comer otra vez, ¿qué tenemos para comer? vayas, vale, vale, ok, entonces, aquí tenemos guardado unas cosas que pues no sé para qué, pero bueno, arenita, entonces, para, fuera aquí, tenemos para hacer carbón, vamos a hacer la mitad, tenemos para hacer ladrillo, no nos sirve, eh, la mitad, esto por un lado, acero todavía tenemos, no, nos falta hierro, vamos a hacer la mitad, aquí estas dos cosas, vamos a seguir en lo nuestro, mientras eso se sigue haciendo, no sé si me están escuchando bien, yo ahorita voy a mirar de todas estas cosas, lo del sonido, y eso para que se escuche mejor, bajarle más al sonido del, de atrás, para que se escuche más mi voz, o como sea, no me veo, opa, cuidado, slime, no que te quiero dañar, pero bueno, te metiste en mi camino, y este quiere dos de estas embotelladas, y ya, ya tengo como hacerlo, creo, creo, dije creo, menos mal, dije creo, vidrio, necesito vidrio, necesito, más, más arena, no sé si, haya más arena, más carbón por aquí, esto, quiero ver, cuánto me falta, para, económico, falta, uno más de ladrillo, y otro de pellejo, no sé, no sé cuándo, vendrá el, el monstruo, o lo que sea, para ayudarme a hacer eso, o sea, ayudarme en, en darme cuerito, para ser pellejo, no está nada, no estaría nada mal, que me ayudara, con un poquito de eso, oh, qué bien, se vino mi enemigo, la lluvia, pues sí, no sé si, con este nuevo, nueva forma, de grabar, me deje, me deje grabar bien, o sea, no me deje, que me deje, ah, cómo le digo, o sea, que se vea bien, en este caso, no sé si, se me está viendo bien, o lo que sea, vamos a ver, comer, ok, aquí, aquí nada más, está guardando esas cosas, vamos a hacer martelar, lo que podamos, ok, y aquí ya tenemos el ladrillo, me falta, es que no me acuerdo, cuero, falta solo cuero, bueno, mientras tanto, vamos a tratar de hacer lo otro, que es industrial, el pistón, que son 10 flores, 5 de acero, y más, más ladrillo, uva, o sea, es que me está alentando, inclusive el juego, como tal, no sé si, se está viendo bien, mal, pero bueno, me está alentando, literalmente, todo el juego, te odio lluvia, bueno, como sea, no sé si hacer otro de estos, para almacenar más, aunque estoy dudando, pero bueno, lo ideal sería hacer más cosas de pescar, para obtener más, más, ahora no puedo hacer más, más, más arena, más peces, y más algas, aunque lo esencial en este momento, son, la arena, porque no sé aún, cómo sacarla, no tengo pala, ni nada por el estilo, no creo que tenga pala, porque aquí, no creo que sirva la pala, pero bueno, oh, nivel 16, venga, otra nueva habilidad, genial, arquería, perforación, bloquea bombas extractoras, no, nope, desbloquea faros, duplica el radio de luz, en la oscuridad, magia, inscripción, bloquea mesas de inscripción, pues bueno, no sé qué son esas mesas, y quiero hacer algo más, que esos objetivos que tengo, vale, mágico, digo yo, mesa de inscripción, eh, tengo para eso, vamos a ver qué hay ahí, cerramos, a ver, un libro mohoso, que es con papel, y el papel, y el papel se hace con madera y flores, eh, ¿cuánto necesito de esto? 5 de papel, necesito 25 flores, entonces, a eso me voy a dedicar, venga, a recolectar flores, una flor por aquí, por acá, por aquí, por acá, por acá, estas dos florecitas, eso, ábrete, le golpeé sin querer, lastimosamente, ¿cuántos tengo? van 19, necesito 25, ya no me acordaba, ya no me acordaba cuánto me faltaba, eh, una, un poquito de, de, ah, de, fruta, eso, de fruta, por si no me entendieron bien, y no, no dije lo otro, ¿por qué diablos voy a decir lo otro? Florecitas, ¿dónde están? No necesito slime, necesito flores, pero como ustedes me están molestando, así que, les quito del camino, tú, 23, 24, 25, y 26, porque es mejor que sobra que falte, ¿vale? Vamos, y vamos a hacer ese libro que tanto dicen, bueno, el papel primero, 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a recuperar la madera que nos faltó, o que nos gasté, o que me gasté, mejor dicho, y empezamos, a ver, arena por favor, y en arena, vamos a hacer vidrio, bueno, se supone que aquí podemos hacer esto, y tomamos 2 de vidrio, para 1, ¿eh? aquí se hace el vidrio o no, se hace aquí, en la sala de, de hornos, en la isla de hornos, que diga, esta isla queda bautizada, como, la, la isla de hornos, por su chico slime, eh, vamos a comer, y tú también, ¿vale? vidrio, damos lo que podamos, damos 2 de esos, para 1, entonces me faltan, 8 de arena, aún, abrete, un pescadito, ok, vale, y por último esto, ahora sí, ya podemos hacer esto, porque tenemos 58 de esto, porque nos hemos, eh, empezado a hacer, a la lata, todo lo que podamos hacer de esto, me gustaría hacer acero, y tengo para hacerlo, y voy a empezar a hacer más lingotes de hierro, voy a hacer la mitad, sí, porque no tengo lingotes de hierro, me di cuenta que, usé los últimos, para hacer el acero, así que, un libro, en camino, nada mal, y más madera, aquí es picar a lo loco, y luego, ya ahora, cosas que nos van a hacer, las cosas, digo yo, por, más fáciles, venga, bien, por aquí haciéndose cosas, el acero, y necesito, cuánto de acero, para lo otro, lo de, esto, 5, así que necesito, mucho oro, mucho ladrillo, y, mucho carbón, para el carbón, necesito madera, pero bueno, dame el libro, dame el libro, dame el libro, libro mooso, incrementa la experiencia ganada, en un 15%, oye, nada mal, tomo de jaler, cuero, papel, y jaler, bueno, jalea, tomo de jalea, oye, no está nada mal esto, no, no hay nada más, el mercado, tengo, dudas, si lo voy a hacerlo o no, lo, lo que sí necesito, de verdad, es hacer más dinero, para, seguir expandiéndome, la mitad, vale, vamos a hacer dinero, entonces, mira una vaca, viejo, bueno, ya tengo para el cuero, vamos a hacer cuero, porque me faltaba ese, para, hacer el mercado, no más, una ancla, ok, voy a vender eso, una ancla, 200, nada mal, 200, me dio 200, vale, creo que tenemos ya, para esto, falta ladrillo, ladrillo, y el que no usé, no lo sé, vamos a hacer ladrillo, necesito 15, puedo hacer 6, el máximo, 11, necesito 15, para hacer ladrillo, necesito, carbón, y para hacer carbón, necesito madera, vamos a hacer la mitad, vamos a hacer 8, y vamos a hacer, vamos a talar más madera, porque es lo que nos falta, mira, aquí hay carbón extra, uy, casi me pegas, a talar, es muy bueno tener el farol al lado, me da más visibilidad, supongo, por aquí, por acá, salando sin cesar, quítate slime, gracias, esas cosas son tan lindas, por eso tengo el gorro de ellos, dinero, hay algo pescado, más tesos, un poquito más de ladrillo, vamos aquí, que veo mucha madera, pescadito, mi energía está baja, vale, come, 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 con eso yo creo que apenas, vale, esto por aquí, y esto por acá, ya tenemos esto, hay que hacer más, no sé, tengo 11, hay que hacer 15, 15, ese, ¿no? que me faltan 4, bien, vamos a hacer más telar, ya que tenemos para hacer telar, no, aquí no, aquí, no, aquí no, aquí, vale, un poco de más tela, no está nada mal, a ver que pescamos, más arena, genial, y último, bien, vamos a ponerlo, vamos a ver cómo es de grande, sí que es grande, me gustaría ponerlo ahí, así que vamos a ver, si nos alcanza, para hacer, puentes, vale, con eso, creo, que nos va a dar para hacerlo, no, es más grande de lo que creí, bueno, lo compré sin querer, esto, puentes, por favor, déjame ponerte, no, madera, necesito madera, esto, 30 de madera, todo aquí, aquí muchísima madera, venga, córtate, vale, vale, vete por ahí, 30, listo, venga, venga, bueno, pergamino sabio, y esto restaquea, comprar y vender todos, comprar, vender, podemos vender, de una vez, vale, eso vale 2, y aquí vale 2, o sea, podemos vender, pero en este caso, sería mejor comprar, vale, por lo menos, ya lo tenemos hecho, bien, entonces, ahora seguiría, lo otro, que es, mirar esto, primero, si vamos para allá, oh, hola, que hay adictas, por todo hier, espérate, que me están molestando, unas de estas, ok, creo que ya, dulce niño, deja que mis hadas, curen tus heridas, necesito pedirte, una pequeña donación, te recompensare, con el poder de mis hadas, que la luz, te indique el camino, oh, vaya, si que necesitas oro, pero bueno, ya estamos en el último minuto, y nuestra energía, ya está baja, bueno, por lo menos, no sufrimos de, este era el lugar, que tocaba comprar, no, verdad, 200, 280, 280, 280, sigue siendo, 280, es decir, el siguiente, pues, vale, ustedes ya saben, ya cumplimos con nuestro objetivo, de hoy, que es, hicimos más, más de una cosa, hablar con la hada, que quiere dinero, hacer esto, y el puesto de mercado, así que chicos, aquí termina el video, de quien, de, el chico slime favorito de ustedes, el gato, ya que te les dice, que les dice,